Chukivello, a ver mi chukivello, vente papa, vente mi chukivello Para mi hubo Cucumbia Que se va la rueda Así nos despedimos Cucumbia Pinche Mr. Chucky Onda en el bocho Me verbiaste cabrón Me verbiaron Vente sabroso Que se va la rueda Que, 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 que sabor Cucumbia Que sabor Cucumbia Pero que sabor Cucumbia Como le gustan las huevas al cabrón Cucumbia Sabroso El más poderoso Como le gustan las huevas al cabrón Ya paga los cien paros Mascarita Cucumbia Sa, sa, sa Choco poderoso Y choco jugoso son Cucumbia Pero echársela para atrás 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 Chucky Echársela para atrás Echársela para atrás La música es el alma De todos los puestos Vamos a bailar Que bailes para toda la bandera Que la baila Que la goza Venga, tócale Que tócale el bodudo Sale, sale Para la raza Utilese Llegó la banda Venga, chamacos Viste, robot Llegaron para todos Los chicas de Patrick Pines Ya llegó Sabe, sabe Que bailes para atrás Para toda la bandera Toc, tó, tó Cac, sa Que sueño Dijo Cac, sa Poc, tócale el bodudo Cucumbia Cac, sa Poc, tócale el bodudo De Cac, sal Venga, tócale el bodudo Y todos los activos Plus Llegó el famoso Pollo César Venga, tiene un gran Acord Dan Ya llegó El famoso Eri Toma la banda Pichulice Toma la banda A, ve Cuc, cú, 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 cú Cú, cú, cú Cú, cú, cú Sale Llegó el famoso Willy Loco Llegaron para Chobis Puros Esenciales Venga, de sabor El chivo Pines Ya llegó Yaritza Y el famoso Chupacueños Que vende Suena Suena Y el chupacueños Y el chupacueños Un chupacueños De ver Graba, papi De grave De grave Papá El cobre Y venga panzotero, y venga para el Nachi Pica Pau, Ruki Sabroso, ahora el chaparrito, que le chupen su cuello, y puro baboso a la verga compa, chupale el cuello, venga, cachitos, por él, la RPV, venga, y su gran amor a Alexa, que venga calmito, y puro baboso, la banda poderosa. Sabroso, cumbia, 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 así nos despedimos, y no podía faltar el grito de guerra familia.